Como estudiante de AFIT, la JORI te brinda Asesorías para participar en intercambios nacionales e internacionales Gestión de intercambios internacionales Asesorías sobre estudios en el exterior Información sobre becas y oportunidades de estudio en el exterior Apoyo en la gestión de programas especiales de movilidad ¿Y qué servicios tiene la JORI para estudiantes internacionales? Veamos Asesorías a estudiantes extranjeros interesados en participar en los programas de intercambio Orientación en la selección de cursos ofrecidos en inglés y en español Información sobre vías y requisitos para estar legalmente en Colombia Servicio de transporte en el aeropuerto Orientación para tomar el curso Español para extranjeros del Centro de Idiomas EAFIT Programación de actividades extracurriculares Coordinación del BODY Program Información sobre la vida en Colombia, Medellín y EAFIT Como ves, son muchos los servicios que la JORI tiene para estudiantes eafitenses y extranjeros No olvides El proceso de intercambio es largo y complejo No dejes pasar por alto estas oportunidades Y aprovecha al máximo las orientaciones y los beneficios que la JORI te ofrece Gracias por ver el video